Hay una técnica de la cual se habla mucho, pero pocos conocemos, además mitos y realidades. De alguna forma, todos creemos que cuando nos hipnotizan, así como lo conocemos coloquialmente, entramos en un estado de conciencia donde el otro hace lo que quiere. Resulta que a través de la técnica de hipnosis cuántica, podemos hurgar en esos archivos grabados en nuestra memoria, pero también en vidas pasadas. Hoy tengo como invitado a Carlos Bardi, hipnoterapeuta cuántico, que nos va a explicar sobre estos mitos y realidades de la hipnosis. Bienvenido, me encanta este tema, súper interesante. Gracias, Meredith, y gracias por la oportunidad. ¿Qué es la hipnosis cuántica, Carlos? Bueno, la hipnosis o hipnoterapia, en general, se podría decir que es utilizar nuestro mismo poder de sanación, es indagar en nuestras profundidades como seres humanos, como seres espirituales, y encontrar ese poder de sanación que está adentro. Y por cuántico significa sanar en todos nuestros niveles como seres humanos, no solo físicamente, sino tener en cuenta también nuestra parte energética, nuestra parte espiritual. Entonces, trabajamos con todo eso y encontramos lo que estemos necesitando en el presente. Cuando una persona tiene algún tipo de conflicto, te doy un ejemplo, un miedo que no sé de dónde aparece, o un poco más extremo, una fobia, un estado de conciencia siempre hacia la tristeza, ¿no? O muy bajo, o hacia la depresión. Y no sabemos, no tenemos un recuerdo. ¿Se puede trabajar con eso a través de la hipnosis, el recuerdo, la memoria o el archivo que está allí guardado para comenzar a sanar? Sí, de hecho, eso se podría llamar un miedo irracional. O también hay personas que tienen bloqueos o algo que nunca se le da, o patrones. Y para lo que sirve este tipo de terapia es para encontrar el origen de algo, entender por qué tenemos un miedo a volar en los aviones. Y nunca hemos tenido una experiencia negativa con eso. Vamos a la raíz, vamos muy profundo y una vez que encontramos la raíz de un problema, el origen de un problema, y que llega como a nuestra mente racional, a nuestro lóbulo frontal, ya es tratable, ya es sanable, ya sabemos qué hacer con eso. Cuando se toma conciencia es donde allí ese clic hace justamente el proceso de sanación. Te doy un ejemplo, hablando de ese mismo tema del miedo a volar en un avión. Quizás porque en vidas pasadas, bueno, viví un accidente, o cuando estaba en el vientre de mamá, vio una película y hubo ahí un biochoc. ¿Cuándo tomo conciencia de eso, entonces se trata con la misma hipnosis o con algún otro tipo de terapia, Carlos? Bueno, en esta terapia en particular es el ser superior. No sé si me imagino que conoces ese término. Yo sí, pero si lo puedes explicar. El ser superior es como nuestro yo completo, es como nuestra parte espiritual, como nuestra alma, se podría decir. Y es quien nos conoce más que nosotros mismos incluso. Entonces esta terapia es orquestada todo por lo que es el ser superior. Canalizamos a ese ser superior y es quien decide mostrarnos las vidas pasadas, que no, de las cuales podemos aprender más o las que tienen las lecciones más apropiadas para nosotros. Entonces, por ejemplo, con un miedo a volar, puede ser que hayamos tenido un accidente de avión antes, pero también el cuerpo humano y la mente humana tienen mecanismos para que nos demos cuenta de las cosas en que tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, hace poco tuve una persona que tenía una fobia a volar y descubrimos que su miedo no significaba literalmente el miedo a caer de un avión, sino el miedo a caer a un futuro que él tenía miedo, un futuro de soledad, por ejemplo. Entonces, es muy simbólico el miedo a caer en el abismo, a un futuro que esta persona no quería o le temía o algo que había visto en su pasado. Entonces, hay muchas maneras y en nuestra vida cotidiana a veces es difícil dar con esas respuestas. Y lo que hacemos en hipnosis es bajar un poco la guarda de la mente consciente, permitir que nuestro subconsciente y ser superior nos muestren lo que necesitamos. Llegue la respuesta correcta en el momento correcto y en el tiempo que tú necesites. Cuando estamos listos. Cuando estamos listos y que necesites saberlo. ¿Cómo es una terapia de hipnosis? Llega una persona, va a la consulta y ¿qué pasa en ese momento? Trabajo de dos modalidades, online y presencial. Aquí en Caracas, presencial. Y la persona antes de venir, yo siempre le digo que traiga una lista. Una lista de cinco temas aproximadamente que quiera trabajar. Pueden ser miedos, pueden ser curiosidades, pueden ser maneras en que se quiere conocer mejor. Entonces, las trae anotadas. Tenemos una entrevista como estamos hablando nosotros. Y le damos estructura a la sesión. Hablamos de lo que queremos sacar, le ponemos intención básicamente. Y luego la persona, ya sea online o presencial, se acuesta y hacemos una inducción hipnótica. De relajación, básicamente es como una meditación guiada. Una meditación muy profunda, me imagino. Una meditación profunda. Esta terapia trabaja en los niveles más profundos de la persona. Entonces, simplemente empezamos a descubrir, empezamos a indagar y ver qué es lo que se nos quiere mostrar para sanar. Generalmente vidas pasadas, yo las llamo más vidas paralelas. ¿Vidas paralelas? Sí, pero no importa tanto el nombre que se le da o los detalles o la época, sino las lecciones. Siempre se muestra lo que digo, lo más importante para el presente, para la persona. Después de esto, vuelve la persona a su mente, vuelve la persona a su cuerpo. ¿Y cuándo comienza a notar la diferencia o ese estado, digo yo, de liberación? ¿En ese mismo instante o días después? Bueno, uno nunca sale del cuerpo ni pierde el control. Eso es algo que muchos piensan de la hipnosis. La hipnosis es algo consciente, pero uno siempre está presente y uno simplemente empieza a visualizar y recibir información. Entonces, uno nunca sale. Y la parte de sanación puede ser de todo tipo. Puede ser algo inmediato, con el poder del ser superior, cuando la persona está lista para... Y le preguntamos al ser superior bajo canalización. Merediz está lista para soltar esta enfermedad, por ejemplo, para soltar este miedo. Y si está lista, pues es muy posible que sea inmediato. A veces, por ejemplo, tuve una persona que tenía cáncer que el ser superior le dijo los pasos a tomar para vencer eso y ahora está en remisión. Qué bueno. Entonces, es dependiendo de la persona, pero cuando la persona está lista, puede recibir todo lo que es esta información. Puede ser desde el momento o simplemente que te sigan dando el mensaje, las herramientas, como tú bien lo decías, los pasos a seguir. Porque en este momento, hablando de enfermedades como el cáncer, recuerden que cada enfermedad también deja una enseñanza. Entonces, me imagino que aquí se abre un abanico de posibilidades de lo que todavía tienes pendiente por hacer, a pesar de que estés recibiendo la información del yo superior. Sí, el cuerpo muchas veces sirve como un mapa, no solo físicamente, pero como decíamos, con miedos o bloqueos, nos muestra dónde debemos prestar atención. Entonces, por ejemplo, cáncer, he leído o he visto en mi trabajo que tiene mucho que ver con rabia acumulada, somatizada. Este, ya sea, en esta vida, cosas que traemos del pasado, del pasado, incluso más pasado, de otras vidas o paralelas. Pero cada parte del cuervo, entonces hay que saber muy bien cómo leer, cómo interpretar eso. Mira, fíjate, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de emociones. Pero a través de la hipnosis cuántica se pueden también comenzar a resolver ciertos conflictos un poco más terrenales. Por ejemplo, tengo problemas en mi trabajo, el dinero no me alcanza, siento que los negocios son muy difíciles o todas las parejas que me he conseguido ha sido el mismo cuento. ¿Se puede trabajar eso también con hipnosis cuántica? Sí, de hecho, eso último que dices de la pareja, eso es algo muy común. Y la vida tiene una manera de, igual que el cuerpo, la vida nos presenta estos patrones, estas cosas que se repiten para que aprendamos la lección y superemos algo. Entonces, por ejemplo, en las sesiones de pareja, fíjate, ¿va la persona sola o se puede trabajar de a dos? Ejemplo, estoy yo, pero también mi esposo, mi pareja, mi concubino, el estatus que esté, quiere trabajarlo, ¿se hace de manera diferente o no se debería hacer por ética? No, no, jamás, en realidad. Jamás. La terapia siempre es única, perdón, siempre es privada y confidencial y en la entrevista la idea es generar un raporto, una confianza entre la persona donde pueda hablar libremente. Claro. Y con tu pregunta anterior, sobre encontrar respuestas y todo eso, sí. Como te digo, uno trae la lista de preguntas, entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿cuál es mi propósito de vida? Esa es como la más común que las personas traen. Entonces, descubrimos, ¿sabes? Vamos y encontramos las respuestas que queremos o necesitamos. Y también, ¿por qué estoy repitiendo este patrón? ¿De dónde viene? ¿Es una cuestión generacional de mi mamá? ¿O es algo de otra vida? ¿O es algo...? Encontramos respuestas, es el punto de la terapia, parte de la sanación. Bueno, muchos dirán que es un karma. Es que yo tengo un karma y se me repite y se me repite. Y por lo que estás hablando, entiendo que nuestro yo superior nos da la señal de, no, no es un karma, es un tema que a lo mejor no has visto, no ha llegado a la información o no has resuelto. Pero no es ese castigo del universo, ¿verdad? Lo que se ve a través del hipnosis cuántico. Sí, se ha malpensado mucho esa palabra, que es un concepto más bien muy bonito. No es un castigo, es simplemente tener todo tipo de experiencias en este plano, que es como una escuela, es como un colegio donde venimos a aprender y a pasar niveles y a tomar lecciones. Entonces nos muestra todo tipo de perspectiva. Entonces no debe ser un castigo, simplemente es ver el otro lado de una persona a quien le hiciste daño. Es tener, es acumular el propósito, parte del propósito de esta vida, es acumular todo tipo de perspectivas humanas. Y si en algún momento se cometió algún error, porque en otra vida paralela también cometemos errores, entender que eso es una enseñanza o que tú tienes que corregir o que debes tú también enseñarle a otras personas que tiene alrededor. Porque en el caso de alguna enfermedad, no solamente te mueves tú, se puede mover la familia, la pareja, los hijos, los amigos y tiende a ser ese movimiento para todos. Cualquier persona, cualquier edad, cualquier género puede utilizar esta técnica de hipnosis para ayudarnos a resolver algún tipo de conflicto o hay un sí y un no. Hay un sí y un no. ¿Cuáles son? Menores de edad, no deberían, simplemente por el hecho de que aunque la terapia siempre te da lo que necesitas, a veces una regresión no es lo mejor para una persona joven. Hay que tener cierto nivel de madurez para entenderlas y conectar con ellas. Y básicamente eso, personas tal vez con Alzheimer, demencia, esquizofrenia, tal vez ese tipo de personas, ¿no? Porque no mantienen una línea de pensamiento estable en la sesión. El resto es para cualquier persona que busque cualquier tipo de mejora personal. Buscar soluciones y sobre todo conseguir esas respuestas que no la vemos de una forma sencilla en cualquier lugar o quizás la vemos, pero no la entendemos. ¿Se necesita una, dos, cinco, diez terapias de hipnosis? ¿Cuántas se necesitan o eso se lo dice el terapeuta? Eso se lo dice el ser superior. El ser superior. Pero por lo general es una. Como digo, son cinco temas que uno trae a la terapia, en general son los temas que más nos están afectando en el presente. Entonces, podemos encontrar muchas respuestas, mucha sanación en esos cinco temas aproximadamente. Y si la persona quiere volver, pues puede volver cuando quiera. Pero no es como una cuestión como un psicólogo de venir y venir. Es una experiencia más que algo continuo. La sensación de las personas después que terminan esta hipnosis, cuando tienen el feedback contigo. ¿Cómo sienten el cuerpo? Tranquilo, el corazón acelerado, lloran. ¿Qué pasa allí? Bueno, la parte de llorar siempre es durante la terapia. Soltando, básicamente sueltan bastante. O ríen, o depende de la experiencia. Pero luego de una terapia, en general me dicen que se sienten muy livianos. Porque lo que hacemos en la terapia es cortar vínculos, cortar pesos innecesarios. Pesos que ya entendemos que no debemos seguir cargando. Pesos que no son de nosotros, pesos que son del pasado. Entonces, por lo general me dicen livianos. Como que si se quitaron literalmente un peso de encima. Me quité 100 kilos de peso de encima y me da la sensación. No he hecho una terapia de hipnosis cuántica, pero es como... Es ese relax solamente entendiendo lo que me estás contando. En tus redes he visto mucho que narras, ¿no? Obviamente dentro de la privacidad del paciente, algunas historias y algunas experiencias. Es que fuiste una niña herida, o es que pasaste por la guerra, o es que en algún momento sufriste mucho. Y las personas tienen esa foto contigo luego sonriendo. ¿Hay algunas de esas experiencias, Carlos, que como terapeuta, como especialista, te hayan marcado incluso a ti o te hayas visto en algún espejo? ¡Wow! Ahí vamos a entrar un poquito más en la vida de Carlos. Bueno, de hecho, en mi Instagram y en cada cosa que escribo, siempre termino con Sanemos Juntos. Porque yo sano mucho, pues, ayudando a las personas a sanar. Que debo decir que no soy yo el sanador, es la misma persona y el ser superior de la persona. Yo solo guío el proceso. Pero mil experiencias que me han marcado, que recuerdo. Y que las puedo aplicar a mi propia vida, siempre es muy interesante. Y en mi Instagram, que es mi red, como dices, me tomo fotos con la persona, creo fotos con inteligencia artificial para recrear esas vidas. Y siempre, obviamente, con el permiso de la persona de compartir su experiencia. Porque siento que leyendo las historias y el proceso de sanación y las lecciones de las vidas de las personas, también leyéndolo, subconscientemente podemos sanar mucho. Entonces, es una manera de poner toda esa información afuera también. Cuando nosotros trabajamos con hipnosis, nos damos cuenta que somos mucho más vulnerables a nosotros mismos que a los demás. Y que la información que estamos buscando afuera, muchas veces está dentro. Y en este caso, con el yo superior, con el C superior, que es nuestra parte más elevada de conciencia o del alma, es tan difícil entendernos porque mentalmente o conscientemente, con el ruido del día a día, nos tapamos los oídos. Pero en ese silencio, como tú nos explicabas, que no nos despegamos del cuerpo, la mente baja el sonido. ¿Cuesta mucho mantener ese estado de conciencia o entrar en ese estado de hipnosis cuando somos nosotros mismos a través de la mente que nos autosaboteamos? Una buena pregunta. Siempre me preguntan eso cuando vienen a terapia. En general me dicen, Carlos, mi mente es muy activa, a mí me cuesta relajarme, etc. Y lo que siempre les digo es que todo el mundo hace hipnosis todos los días. No es algo raro. No es difícil. No es difícil. Es algo natural. Lo que hacemos en la terapia es alargarlo. Entonces, por ejemplo, estar leyendo un libro o estar en Instagram viendo cosas. O escuchando música. O escuchando música. O cuando tenemos la atención focalizada en una cosa, eso es hipnosis. Y lo demás como pareciera desaparecer de alguna manera de nuestra conciencia. Entonces, lo que hacemos en la terapia es alargar ese proceso natural. Que hay muchos mitos, hay muchos miedos que las personas tienen con estos temas. Pero lo que deben saber es que es un proceso natural. Es un proceso al cual tenemos perfecto acceso. Y es fácil. Es un proceso relajante, tranquilo. Y todo el mundo puede llegar a ese estado que no es un estado meditativo de un monje tibetano. No, yo nunca he visto eso. Tener la mente en blanco nunca lo he visto. Es simplemente cuestión de, en la inducción, seguir mi voz, ir haciendo los ejercicios de visualización. Y notar como toda la información simplemente va entrando y confiar en ella. Eso es todo. Irte entregando al proceso en ese momento. ¿Cuánto tiempo dura una terapia de hipnosis cuántica? Son largas. Alrededor de 3, 4 horas. Oye, es largo. Son largas. Pero también incluye la entrevista, que nos sentamos a hablar, tomamos té. Entrar en confianza. Entrar en confianza. Ese es el propósito de la entrevista en parte. Y la sesión puede durar mitad y mitad. Una hora y media, una hora y media, por ahí. Pensamos que 3 horas en un estado de hipnosis es difícil. Y resulta que ya desde el momento que tienen la entrevista contigo y se están enfocando en lo que les sucede, entonces comienza a abrirse esa puerta de la mente de olvidarse a lo mejor del celular, de los niñitos del colegio, de la novia que está brava para trabajar contigo mismo. La entrevista es parte de la terapia. Y entrar en confianza y abrir y esa vulnerabilidad es una parte indispensable. Quiero entrar en este momento, Carlos, a hacerte preguntas de mitos y realidades. Mitos o realidades. Tú me das la respuesta de sí o no. Fíjate algo. Es que si me hago una hipnosis o una regresión, en todo caso, y si me quedo por allá pegado y no regreso, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Es un mito. Es un mito. Pero siempre hice un post de Instagram de mitos y verdades y esa es la primera. Eso es algo que me dicen muy a menudo. No, no es común, como digo antes, es un estado natural. Uno está presente, uno está consciente y es simplemente visualizar y recibir información. Uno nunca se va, uno nunca pierde el control. Uno siempre está viviendo la experiencia. Lo que estás es relajado, un estado de conciencia profundo, de paz y de calma. Otra pregunta que te hago para que nos digas si son mitos o realidades es que me da miedo porque y si me da un dolor de cabeza y si me enfermo y si el cuerpo se daña, ¿sucede mito o realidad? Mito. Mito. Si pueden haber experiencias extrasensoriales que sentimos en la sesión, emociones pueden surgir positivas, no tan positivas, pero simplemente tristeza cuando son negativas es soltar, pero mito. Es un mito. Otra pregunta porque me encanta esto de mitos y realidades y más, si es de hipnosis cuántica. Y es que si estoy en esa hipnosis y se abre un portal y entran demonios, desencarnados, cosas oscuras y me tienen que hacer un exorcismo, no lo estoy inventando, son cosas que he escuchado de la hipnosis. Mito o realidad, mito, mito. Mito, aunque sí se abren portales, pero portales con uno mismo y con su propio ser superior. Y muchas veces después de la terapia las personas me dicen, me siento mucho más conectada a mi intuición, me siento mucho más conectada o conectada a mi ser superior. Entonces esos portales internos quedan abiertos, por supuesto. Mito o realidad, ¿puedo tener a lo mejor algún tipo de contacto en esas vidas paralelas o no sé cómo lo llamas tú, con alguna memoria de mis antepasados, la presencia a lo mejor de un familiar que también llega a dar un mensaje? ¿Eso es un mito o una realidad? Eso es realidad. Realidad, por fin, pegamos una. Uno, se supone que uno tiene su grupo de almas y nuestro grupo de almas en general son las personas más cercanas a nosotros. Y decidimos venir a la tierra o tener estas experiencias juntos y cambiamos de roles. Entonces en una vida mi mamá puede ser mi hijo y así. Entonces uno en las terapias puede visualizar y conectar con esa parte de nuestras conexiones. Esta es la última pregunta que te hago de mitos y realidad. ¿Podemos tener, porque se me abrió un clic allí, una curiosidad, podemos tener en varias vidas paralelas o vidas pasadas, como lo quieran llamar, la experiencia con una misma persona que va de vida en vida enseñándonos algo a través de las relaciones de pareja? De pareja, sí. Y la primera pregunta, ¿cuál fue la primera pregunta que me hiciste? De los mitos y realidades. Ah, vidas pasadas paralelas, se pueden usar las dos palabras. Pero sí, de hecho hace poco tuve una sesión donde mi cliente ha sido pareja de su esposo en muchas vidas. Ok. Y una de sus preguntas era, ¿hay algún pacto que nos mantiene juntos? Se sentían siempre muy unidos. Y la respuesta era sí. Y parte del rol del esposo era enseñarle cierto tipo de lecciones. Entonces sí. Guau, interesantísimo. Antes de despedirnos, Carlos, ¿qué mensaje le quieres dar a todas esas personas que tienen la necesidad de sanar a través de la hipnosis cuántica? Bueno, diría que sé los mitos y sé las ideas que se pueden tener sobre la hipnosis, pero espero haber podido contigo limpiar un poco esos mitos. Y que las personas sepan que ya sea conmigo, ya sea con ellas mismas, el poder de sanación está adentro. Entonces es cuestión de indagar e ir profundo y no tratar tanto de ir hacia afuera, sino interiorizar bastante y saber que todas las respuestas están adentro. Entonces que tengan el valor, por así decirlo, de indagar. Que se den la oportunidad, además de una experiencia hermosísima de conectar con ese ser superior, con nuestro yo superior, que no es más que un nivel de conciencia y conexión de nuestra alma. Gracias, Carlos. Gracias por todo ese contenido que das también a través de tus redes sociales, que es súper interesante. Y a ustedes en casa, mil bendiciones, conecten con su alma y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.